Javier Milei acaba de ganar la presidencia de Argentina. Es un personaje bastante controvertido, polémico y con ideas totalmente radicales, tales como incluso desaparecer el banco central de ese país. Argentina está caracterizado por brindar al mundo personajes tan influyentes en todos los ámbitos, empezando por el deportivo en el fútbol, como Diego Hernando Maradona, Lionel Messi, que hasta la fecha se ostenta como campeón del mundo con la albiceleste, en el giro municipal Gustavo Cerati, ex-línder de Soda Stereo. Y el recién finado Marciano Cantero de la banda de Enanitos Verdes, que tan solo hace unos meses acaba de fallecer también. E incluso el tango, música que le da la vuelta al mundo, que es originalmente desde Argentina. ¿Y qué le deparará a la Argentina en el futuro inmediato? No lo sabemos, pero si tú crees que Argentina puede tener un futuro esperanzador, que no es tu nuevo régimen, entonces quédate en este episodio donde te estaré compartiendo de qué manera puedes invertir en las empresas argentinas y tener exposición a toda la bolsa de valores de este sector del sur del latinoamericano. Así que, vayamos a verlo, che. Vamos, pibe, acompáñame, boludo. Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y soy mexicano y estoy grabando este episodio directamente desde México, justamente unos días antes de que tome posición Javier Milei como presidente de la Argentina. Y si es tu primera vez por acá, desde este espacio comparto información al respecto de finanzas personales e inversiones desde mi propia experiencia. Así que si estos temas te gustan, te interesan y te llaman la atención, con toda certeza suscríbete al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de streaming favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios y continuar aprendiendo juntos así entre esta comunidad que se está formando. Y justamente el día de hoy te estaré compartiendo el mejor ETF para que puedas tener exposición a toda la bolsa de valor de las empresas argentinas. Y te voy a decir la primera que forma parte de este índice que con toda seguridad conoces Mercado Libre. Es una empresa de origen argentina que con toda seguridad incluso ha sido usuario y es la primera que está dentro de este ETF. Así que si tú crees que la Argentina tendrá un buen augurio económico en el futuro, vamos a revisarlo. Este no es un video político ni que pretende herir cualquier tipo de susceptibilidad con los hermanos argentinos, sino que es el ETF que invierte en toda la canasta de los principales activos del índice bursátil que sigue a las empresas argentinas en el mundo. Pero para poder entender el tema económico es imprescindible tener un poquito del contexto de por qué está en el ojo del huracán hoy en día la Argentina en los temas económicos, sociales y políticos en el mundo. Javier Milei acaba de ganar la presidencia en Argentina con más del 55% de los votos de todos los votantes argentinos. Esto es algo que no ocurría desde hace más de 50 años y justamente cuando estoy grabando esto son los primeros días de diciembre del 2023 y él tomará posesión justamente el día 10 de diciembre. Entonces prácticamente todos los ojos de Latinoamérica están justamente dentro de la Argentina por lo que esto representa, ya que él es una persona que justamente es economista, autor de libros y conductor de programas de radio, del giro económico ajeno a la política hasta hace poco recientemente, por lo que dio justamente un vuelto a lo que se pronosticaba en ese país. Y justamente ha sido bastante polémico y radical por las iniciativas y las propuestas que tiene, tan solo para que tengas una idea, alguna de ellas es que menciona que quiere dolarizar la economía de Argentina. Esto quiere decir que va a quitar el peso argentino y que todo sea a través del dólar estadounidense. Entonces sí es algo sumamente radical. Otro punto importantísimo dentro de su propuesta presidencial es que quiere cerrar el Banco Central Argentino. Esto es prácticamente como si eliminaran el Banco de México, que no hay un banco central en el país para justamente regular la circulación de la moneda y controlar la inflación y a su vez hacer otro esquema totalmente distinto y algo totalmente también polémico y controvertido. Es un plan motosierra que tiene donde justamente lo que quiere hacer es además de eliminar puestos en el gobierno, plantilla y planes presupuestales, también quiere privatizar todas las empresas que hoy son del gobierno. Tan solo imagínate que Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el IMSS en México dejaran de pertenecer al Estado y se convirtieran privadas, así como surgió en Telmex, en Teléfonos de México hace muchísimos años y que hoy es parte de Carlos Slim, pues es lo que están proponiendo Argentina, bien o mal, desde el punto de vista que tú lo veas. Y algunas de las ventajas y beneficios de corto plazo que ha tenido es que esto augura un aura de esperanza y de fe en la economía política y social en el ambiente argentino y por lo tanto todas las acciones bursátiles de las empresas argentinas como Mercado Libre, incluso BBV Argentina, IPFE, que son grupos energéticos del Estado y privados, pues han incrementado y crecido doble dígito en las bolsas de valores, incluso en Wall Street, en Nueva York, justamente porque tienen los ojos puestos dentro de estas compañías. Más del 40%, transportadoras de gas, casi el 25%, entonces prácticamente todas las empresas han subido doble dígito sin que incluso tome posesión. Entonces, pues puede ser una buena alternativa para beneficiarte en este modelo capitalista en el que vivimos todos, donde justamente está puesta la esperanza y la fe en este nuevo líder político-económico. Y uno de los principales problemas que aqueja Argentina es el tema de la alta inflación que ha tenido durante las últimas décadas, ya que incluso durante el 2022 registró una inflación anual del 94%, siendo una de las más altas incluso del mundo. Entonces, definitivamente, pues ha tenido una inflación crónica, el tema de la divisa, imprimir dinero, todos los temas políticos, sociales, es uno de los grandes riesgos de esta nación que tiene mucho potencial, pero pues no se le ha podido sacar provecho debido a todos estos problemas. Por contraparte, algunos de los riesgos y las desventajas es el tema de la cotización de la divisa del peso argentino, que tan solo con la propuesta de dolarizar moneda americana a la Argentina, pues sí se ha devaluado bastante el peso argentina, porque incluso la tendencia es que desaparezca esta moneda como tal. Entonces es algo bastante polémico y pues ha estado justamente depreciándose la moneda argentina hoy en día. Y algunos otros de los riesgos que pudieran existir justamente es que los temas del aborto, el tema de la aportación de armas de manera legal, el tema de la legalización de las drogas. Entonces todo esto son algunos bastante polémicos y controvertidos que pueden ser vistos como riesgos, ventajas, amenazas a los temas sociales desde la perspectiva que tú tengas. Pero una vez dicho lo anterior, ahora sí vamos a revisar el ETF. El ETF es el MSCI Argentina ETF con tícar de cotización ARGT. Es un ETF creado y gestionado por Global X. Es un ETF que encuentras disponible desde el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, desde tu casa o de bolsa, estando directamente desde México, si lo encuentras como ARGT por si es de tu interés. Es que justamente tiene exposición únicamente a las empresas de Argentina. Y prácticamente tiene exposición a estas empresas porque es la segunda economía más grande de Latinoamérica, tan solo después de Brasil, o la tercera si consideras a México de Latinoamérica, dependiendo de dónde pongas a México Norte o Latinoamérica, tan solo después de Brasil y México está Argentina. Y justamente es un ETF creado en el 2011. Eso quiere decir que para finales de 2023 tiene 12 años de existencia en el mercado. Tiene un costo del 0.59% anual sobre el valor de tu inversión. Y está integrado por 25 empresas argentinas, las cuales son las de mayor capitalización bursátil, es decir, las más grandes y más líquidas, con mayor bursatilidad y volumen de ventas dentro de la bolsa de comercio argentina. Y el índice que sigue es el MSCI All Argentina 25.50 índice. Este ETF reparte dividendos de forma semestral y lo que ha pagado en los últimos años, en julio del 2023 pagó el 0.29 centavos de dólar por cada título en tenencia y lo que pagó en el 2022 prácticamente son cerca de 80 centavos de dólar por cada título que tú tengas del ARGT. Lo cual equivale al 1.49% de dividend yield de lo que ha repartido sobre el valor del precio de cotización de este título. Y en el tema del rendimiento, no le ha ido nada mal a este ETF. Al contrario, le ha ido sumamente bien, ya que de forma anualizada promedio en un año ha tenido un crecimiento del 25% sobre el valor. En los últimos tres años ha sido 19% anualizado promedio por cada uno de estos tres años. 5 años el 10% y a un más largo plazo de 10 años ha crecido el 7.6% anual por medio, es decir, cada uno de estos de los 10 años. Y así a simple vista, esto es más que el índice de precios y cotizaciones en México, que por cierto, te dejo por acá en las tarjetas este episodio de cómo puedes invertir en empresas mexicanas. Los sectores económicos que se atienden de ETFs en el primer lugar es el consumo discrecional con el 33%, posteriormente son los productos básicos de consumo con el 15%, después tenemos los servicios financieros con casi el 12%, materiales 11%, el tema energético, servicios de comunicaciones, real estate, que son como las fibras en México, que por acá te dejo esta tarjeta donde platico cómo invertir en bienes raíces en la bolsa de valores a precios ridículamente accesibles, que no son otra cosa más que bienes inmuebles. Y en el tema industriales también, entonces bastante diversificado este ETF con las principales empresas argentinas. Y ahora sí a detalle, las empresas que conforman parte de este ETF es en primerísimo lugar Mercado Libre, que con toda seguridad conoces e incluso ha sido consumidor y usuario, ya que es la principal empresa argentina, y de hecho fue la primera que fue listada en el Nasdaq, en las bolsas de valores de Estados Unidos, y hoy en día es la que mayor peso tiene en este ETF, con justamente el de casi 26%. Posteriormente, la siguiente empresa es el YPF, que justamente es una empresa que se dedica al tema de energéticos, electricidad, gas, petróleo, combustibles, hidrocarburos, y es una empresa de las más grandes de este giro industrial y combustibles en la Argentina. Una parte es del Estado, otra parte está en la Bolsa de Valores justamente. La siguiente empresa es el Grupo Financiero Galicia, con casi el 6%. Es un holding financiero que ofrece servicios y productos de tal índole como ahorro, crédito, tarjetas, seguros, toda la parte de fianzas, que justamente es de los principales grupos que ofrecen estos servicios financieros dentro de Argentina. La siguiente empresa es Pampa Energía, con el 5.5% ponderación dentro de este ETF, y es una empresa del sector eléctrico energético de la petroquímica, hidrocarburos, lo cual también facilita la mayor parte de las redes eléctricas dentro del país albiceleste, incluso en algunos foráneos también. Entonces, sumamente fuerte en esta industria petroquímica. La siguiente empresa es Banco Macro, con el 5% ponderación dentro de este ETF, y como su nombre le indica, es una institución financiera, las más grandes en el país, que se otorga tarjetas de crédito, débito, productos de captación, líneas de crédito, financiamiento, préstamo a pymes. Entonces, totalmente una institución financiera líder dentro de la República Argentina. La siguiente empresa, Arcos Dorados, con el 4.6% de ponderación, es una empresa distinta, ya no es financiero, este es de consumo, es operadora de la más grande franquicia de restaurantes de McDonald's, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y el Caribe. Y además tiene otras marcas de comida rápida y fast food. Es algo así como en México, Alcea tiene derecho a distribuir Bips, Starbucks, El Portón y muchos otros más. Bueno, pues, Arcos Dorados es algo similar. La más grande marca que representa es McDonald's en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, en el tema de la bursatilidad, el volumen de transacciones de compra y venta dentro de los indicadores que arroja GBM Plus está en cero. Esto quiere decir que tiene más de seis meses que no se ha movido, que no ha habido fluctuación, demanda de este ETF. Entonces, eso debe significar, pues, un riesgo y desventaja totalmente importante, ya que cuando tú lo necesitas adquirir, va a ser muy, muy complicado que se pueda adquirir. Y básicamente en el tema del precio, en el SIC está cotizando, su última cotización en 630 pesos mexicanos, pero esto hace mucho tiempo, prácticamente incluso con las recientes noticias de que sigue subiendo las ETFs en Estados Unidos, en las bolsas, las empresas argentinas, por el tema que estamos revisando, pues no se ha movido. Sin embargo, no siempre ha sido así, ya que previamente, en el ETF que opera directamente en la bolsa, en Estados Unidos, sí tiene fluctuación, está cotizando cerca de 50 dólares, y aquí se puede apreciar justamente la subida que ha tenido recientemente, conforme a los precios que venía teniendo tan solo el año anterior, 2022. Entonces, directamente en la bolsa, en este caso en el Nasdaq, sí tiene bastante movimiento, debido a estas recientes noticias. Pues bien, amigo financiero digital, ahí lo tienes, el detalle, el análisis de este TFL ARGT, para tener exposición a todas las empresas argentinas, y sumarte así, a la ola de esperanza, de lo que representa este país sudamericano. Entonces, por favor, déjame en los comentarios, si te interesa conocer lo que viene en Argentina, si estás de acuerdo, o por el contrario, crees que, pues lamentablemente Argentina va a continuar siendo un país con altas tasas de inflación, con desempleo, y que ha tenido bastantes temas polémicos en los últimos años, déjalo en los comentarios para saber tu opinión al respecto de invertir en Argentina. A manera de conclusión, te puedo comentar que Argentina sigue siendo la tercera economía más grande de Latinoamérica, tan solo después de Brasil y México. Sin duda tiene empresas interesantes, no solo Mercado Libre, sino como algunas otras del giro financiero, que predomina en todo el sureste del continente americano, entonces, ¿qué le pasará con la Argentina en mediano o largo plazo, en el tema económico, social, político? No lo sabemos, creo que es imposible de saber, sin embargo, como todas las inversiones en las finanzas, un poco de diversificación te podría ayudar a minimizar los riesgos, así que recuerda que toda esta información es de uso personal, tienes que realizar tu propia investigación, hacer tu propia labor, y de acuerdo a lo que tú consideres conveniente. En verdad, espero que toda esta información te haya sido útil, interés, nos estaremos viendo o escuchando pronto en el siguiente episodio. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.